¡Hola a todos! En este video te voy a contar cómo algunos de los ultra ricos del mundo, como Amancio Ortega, están invirtiendo en el mercado de alquiler de apartamentos en Estados Unidos para aumentar sus fortunas. Quédate y descubre cómo los inquilinos de Estados Unidos están pagando las rentas más altas a los magnates globales. ¡Empecemos! El creador de Zara, Amancio Ortega, ha comprado un edificio de lujo en Chicago, donde ofrece a sus inquilinos servicios como piscina con cabañas y estudio de yoga. El empresario español pagó 232 millones de dólares por la Torre 727 West Madison, cintuada en el céntrico Barrio Loop, siguiendo la tendencia de otros multimillonarios que ven en el alquiler una forma de rentabilizar su fortuna. Y es que el mercado inmobiliario de Estados Unidos ha atraído cada vez más a los inversores privados con grandes patrimonios y sus sociedades, que han aumentado más del doble sus inversiones en este sector en los últimos 10 años. La mayoría de estas inversiones se han dirigido al segmento de la vivienda multifamiliar, que en Estados Unidos se refiere a los edificios de apartamento. Ahora, muchos de estos inversores buscan firmar contratos de alquiler, aprovechando la bajada de los precios de los apartamentos por la crisis del sector inmobiliario comercial. Además, la falta de vivienda hace prever que los alquileres en las grandes ciudades se mantengan altos a largo plazo. Varios inversores multimillonarios y sus empresas han adquirido edificios multifamiliares en Estados Unidos en los últimos meses. Entre ellos se encuentra el Israel Eyal Ofer, quien adquirió un edificio de 57 apartamentos en el exclusivo barrio de Gramercy Park, en Manhattan. También una de las familias más acaudaladas de América Latina está buscando entrar en el mercado inmobiliario estadounidense comprando propiedades multifamiliares. Asimismo, una empresa de inversión apoyada por David Rubenstein, cofundador del grupo Carlyle, recaudó fondos para invertir en edificios de apartamentos y propiedades logísticas. En tiempos pasados, los ricos del mundo solían invertir principalmente en oficinas, donde un edificio emblemático podía generar ingresos estables a largo plazo. Pero ahora, con el cambio al trabajo remoto y el aumento de los espacios vacíos en las oficinas, el alquiler de las viviendas se ha vuelto más atractivo. Ahora, el mercado inmobiliario comercial está sufriendo una desaceleración que afecta a la competencia en este sector. Muchos inversores institucionales han frenado sus operaciones por el aumento de los costes de los préstamos y la caída de las valoraciones. Según un informe de la consultora CBRE Group, el volumen mundial de inversión inmobiliaria en el segundo trimestre se redujo a 57% respecto al año anterior, hasta los 142 mil millones de dólares. Por su parte, los inversores ricos tienen una ventaja frente a la parálisis del mercado inmobiliario, ya que pueden ser menos dependientes del mercado de deuda y tener una visión de inversión a la largo plazo, ya que estos inversores suelen tener la capacidad de pagar al contado o tener mejores relaciones con los bancos para asegurar la financiación. El mercado de los pisos y apartamentos ha sido el más atractivo para los inversores en el segundo trimestre, pero las operaciones se han reducido en un 66% respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la consultora prevé una recuperación del sector en los próximos trimestres. Considera que el mercado se ha estabilizado y la demanda de los arrendatarios ha sido alta en el segundo trimestre a pesar de la incertidumbre económica. Es importante mencionar que la vivienda se ha encarecido mucho en los Estados Unidos debido a la alta demanda, mientras que los alquileres han bajado un poco. Según Apartment Lease, el alquiler promedio subió casi un 18% en 2021 y un 3,5% en 2022. Pero hay ausencia de viviendas y eso ha provocado un aumento de los alquileres en muchas ciudades de América del Norte, Europa y Asia. La pandemia ha demostrado que la vivienda es una necesidad básica, ya que se puede trabajar y comprar desde casa, pero se necesita un lugar donde vivir. Aunado a ello, la vivienda multifamiliar o edificio de apartamento ha bajado de precio en la actualidad. La subida de los costes de financiación desde inicios de 2022 ha afectado las valoraciones y frenado las transacciones. Ortega, de 87 años, es un caso que muestra cómo los multimillonarios están cambiando sus preferencias inmobiliarias. El español más rico se ha enfocado en oficinas para diversificar su riqueza más allá de Inditex, dueña de Zara. Sus inversiones en propiedades le han convertido en el casero de empresas como Río Tinto, Apple y Amazon. Su empresa de inversión personal, Ponte Gadea, continuó adquiriendo edificios de oficinas, pero su family office también se ha expandido al mercado de apartamentos. Por ejemplo, el año pasado compró el edificio 19 Dutch de Nueva York por unos 500 millones de dólares. Es así como Ortega, que tiene una fortuna de 75.600 millones de dólares invierte más del 10% de su riqueza en el sector inmobiliario, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Si este video te está gustando, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de nuestro contenido. Ahora sí, dicho esto, continuemos. Actualmente, los bienes inmuebles son un activo atractivo para muchos de los ricos del mundo, ya que pueden ofrecer ingresos estables y algunos beneficios fiscales. Según una encuesta de UBS Group a 230 empresas de inversión, las family offices dedicaron alrededor del 13% a bienes inmuebles en 2022, y más de un tercio de las empresas afirmaron que tienen previsto aumentar su inversión en el sector. Por eso, los activos multifamiliares en buenas ubicaciones son una inversión rentable para los multimillonarios, quienes están adquiriendo estos activos a un precio ventajoso comparado con el que tenían hace 3 o 4 años. Además, esperan que los alquileres se incrementen con el tiempo por la falta de oferta. Sin embargo, invertir en apartamentos tiene sus riesgos. Los alquileres suelen durar menos que los de las oficinas, lo que implica que los propietarios pueden enfrentarse a más cambios de inquilinos. Además, un edificio de apartamentos requiere un mantenimiento y una gestión de los inquilinos. Una forma de reducir este coste es comprar edificios más grandes o más unidades, pues si tienen pocas unidades, el riesgo es mayor. En cambio, si tiene más de 50 apartamentos, puede delegar la gestión en alguien más. Pero, ¿por qué los inversores prefieren los pisos y apartamentos en lugar de casas? Por varias razones. Los pisos y apartamentos suelen tener una mayor demanda de alquiler que las casas, especialmente en las grandes ciudades, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para los inversores. Además, como lo mencionamos, los apartamentos suelen tener un menor coste de compra, mantenimiento y limpieza que las casas, lo que permite ahorrar dinero y tiempo a los inversores. También suelen ofrecer un mayor nivel de seguridad que las casas, ya que cuentan con sistemas de vigilancia, porteros o vecinos que pueden alertar de posibles incidencias. Y, por último, generalmente tienen una decoración más sencilla y práctica que las casas, lo que facilita su amueblado y adaptación a los gustos de los inquilinos. Por eso, el mercado de alquiler de apartamentos sigue siendo un negocio rentable para los inversores, especialmente en Estados Unidos, donde la demanda supera la oferta. Sin embargo, otros países también están ofreciendo oportunidades para este sector, como Australia, que incentiva la construcción de viviendas para alquilar y así mitigar la escasez de vivienda que sufre el país. Asimismo, en el Reino Unido y otras regiones de Europa, el sector de viviendas multifamiliares, conocido como construcción para alquilar en algunos lugares, está creciendo rápidamente. Los multimillonarios que invierten en este sector ven una ventaja en la bajada de los precios de los apartamentos en Estados Unidos, ya que les permite adquirir propiedades a un menor coste. Sin embargo, la inversión de los ultra ricos en el mercado de alquiler de viviendas en Estados Unidos puede tener un impacto negativo en el precio del alquiler para las personas comunes porque estos multimillonarios pueden comprar propiedades a precios más bajos que los pequeños inversores. Lo que les da una ventaja competitiva y reduce la oferta disponible para el resto de compradores. Aparte de eso, el exigir rentas más altas a sus inquilinos eleva el nivel de precios del mercado y dificulta el acceso a la vivienda asequible para las personas con menos recursos. Estos efectos pueden agraviar la crisis de vivienda que sufre Estados Unidos, donde la demanda supera ampliamente la oferta y los precios han subido un 14,4% en el último año. Por lo tanto, la inversión de los ultra ricos puede ser perjudicial para las personas comunes que buscan alquilar una vivienda en Estados Unidos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la inversión de Amancio Ortega y otros multimillonarios en este sector? ¿Crees que es una buena estrategia o que tiene algún riesgo? ¿Te atreverías a invertir en este rubro? Es todo por hoy, amigos. Déjanos saber tu opinión en la cajita de los comentarios y recuerda activar la campanita de notificaciones para estar al día con nuestro contenido. ¡Nos vemos en un próximo video!